Carreteras bloqueadas en por lo menos 20 puntos marcaron el miércoles una jornada de protestas en Costa Rica. Al menos 3.000 personas rechazaron la intención del gobierno de incluir nuevos impuestos para respaldar un eventual acuerdo con el FMI por 1.750 millones de dólares para hacer frente a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Las aglomeraciones lideradas por grupos sociales y sindicales se extendieron hasta las sedes de la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Los manifestantes aseguraron que no es necesario que el gobierno acude al FMI, pues consideran que se puede tomar el dinero de las reservas internacionales, que suman unos 8.000 millones de dólares. Por su parte, el presidente Carlos Alvarado defendió la propuesta y aseguró que su gobierno no tocará a la gente más vulnerable y sí a los otros con salarios superiores y a las empresas. El pasado 17 de septiembre, Alvarado presentó públicamente una propuesta de negociación con el FMI, la cual incluye la creación de nuevos impuestos y recortes de gasto. Todo ante un escenario económico gris, que prevé para 2020 una caída de al menos el 5% en la economía y un déficit fiscal del 9% del PIB. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!